reflexión queridos amigos dado lo sucedido ayer con el expediente de María Corina Machado uno pudiera decir que el gobierno de Nicolás Maduro Moros lastimosamente no puede dar electricidad mucho menos audiencia en un tribunal y realmente yo no sé qué va a hacer el gobierno de Nicolás Maduro para detener la avalancha de ciudadanos que el día que haya una elección en Venezuela este año se va a movilizar para votar con un cambio en Venezuela y ese cambio en Venezuela no tiene que ver con odios no tiene que ver con odios no tiene que ver con cosas ideológicas muy poca gente en Venezuela está involucrada en el tema ideológico pero hay 40 poblaciones de la Guajira venezolana que en este momento no tienen electricidad en el nombre de Dios 40 poblaciones que no tienen electricidad desde las 4 de la mañana acaban de atacar en la mañana de hoy a César Pérez Viva en el estado Trujillo un grupo de malandros de esos que se hacen llamar colectivos arremitieron a Pedrada eso es homicidio en grado de frustración lo que quisieron hacer con el señor Pérez Viva la situación económica de la gente de los pensionados de los maestros de los policías de todo el funcionario público es caótica como pretende porque yo veía ayer el postcat que estaba grabando Nicolás Maduro Cilia Flores y Diosdado Cabello y parecían tres 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 personas que estuviesen en un país desarrollado del mundo hablando de sus cuitas personales cuando lo que tenemos es fuera del Palacio de Miraflores fuera de Miraflores hay un país mis queridos amigos lastimosamente sufriendo viviendo mal llevando roncha llevando roncha muchos tratando de olvidarse de la política para tratar de sacar su propia vida adelante porque la política les ha hecho daño entonces le han dado la espalda a la política y tratan de sobrevivir pero como sobreviven en la Guajira sin electricidad como sobreviven los sudianos sin electricidad como como hay transporte de mercaderías en un país sin carretera como hay transporte de mercaderías en un país sin gasolina en el nombre de Dios ciertamente yo los veía ayer también acomodaditos aportronaditos parecían tres ciudadanos de Inglaterra o de Finlandia que estuviesen hablando de los avances de la economía del país del bienestar que el gobierno le ha brindado a su pueblo pero en el nombre de Dios nada de eso es verdad nada de eso es verdad y no podemos echarle la culpa eternamente a los gringos como los cubanos no pueden echarle la culpa eternamente a los gringos del fracaso del sistema un fracaso muy muy grave mis queridos amigos ayer me dio dolor mi querida amiga Marlene Nava cultora popular fue directora de cultura del estado Zulia en su momento pidiendo su hija 50 dólares para hacerle una radiografía a Marlene porque no consiguieron cómo hacerle una radiografía en ningún hospital público del estado Zulia y Marlene que es cultora Marlene que fue directora de cultura Marlene que tiene un museo en su casa en Santa Lucía el museo de Gunther pidiendo 50 dólares para hacerse una radiografía mientras tanto o en tanto ese trío de ciudadanos venezolanos apoltronados ayer en el palacio de Miraflores hablando de las bondades de la revolución por Dios Nicolás por Dios viejo amigo reacciona reacciona el país está sufriendo se necesita un cambio o ustedes cambian o el país los va a cambiar a ustedes identificamos y ya regresamos ya regresamos a punto con Juan Carlos Fernández con